Entraste como un rayo de luz, como un aire encantador Liberaste con tu hechizo a mi recluso corazón Tu dulzura correo por mis venas, creí en tu intención No pensé que fuese un engaño ni una mentira, tu amor Me dices que te está llamando, te vas sin un adiós Sé muy bien que harás en sus brazos, dime que hago yo Que hago con mis labios si me ruegan tus besos Que hago con mis manos cuando suplican tu regreso Que hago con mis noches, que hago con mis días Que hago con tu esencia que se aferra a la mía Dime que hago yo Hablamos solo cuando pues, te abrazo al esconder Que no haría para temerte a mi lado al amanecer Mis amigos dicen que te olvide, que antes de ti no era igual Antes de ti mi vida no tenía sentido, antes de ti no sabía amar Que hago con mis labios si me ruegan tus besos Que hago con mis manos cuando suplican tu regreso Que hago con mis noches, que hago con mis días Que hago con tu esencia que se aferra a la mía Dime que hago yo Que hago con mis labios si me ruegan tus besos Que hago con mis labios si me ruegan tus besos Que hago con mis manos cuando suplican tu regreso Que hago con mis noches, que hago con mis días Que hago con mis días, que hago con tu esencia que se aferra a la mía Dime que hago con mis labios si me ruegan tus besos Dime que hago yo Que hago yo Que hago yo Gracias por ver el video.